Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros este cilindro muy muy bonito, es un TESA T10P, aquí tenéis la llave, ya os he ofrecido otros TESA 10P, pero este me lo envía mi amigo Iñaki, Iñaki es un cerrajero profesional, que ha contribuido con un montón de cilindros a mi canal, cilindros raros, difíciles de encontrar, que los vais a ver en mi canal, algunos de ellos ya los habéis visto, otros los tengo grabados y los tengo que emitir, como por ejemplo el Mauer NW5, cilindros fantásticos, que de otra manera sería muy difícil que pudieseis llegar a ver en mi canal, con lo que le estoy muy muy agradecido, muchas gracias Iñaki, de verdad, y me envía este, que como os digo, aunque lo he ofrecido en otras ocasiones, este ha intentado ganzuarlo, y por alguna razón le ha dado problemas, así que lo que voy a hacer va a ser intentar ganzuarlo, explicarlo todo despacio, cuáles creo que son las claves para abrir este cilindro, no es un TESA especialmente difícil, pero es un TESA, requiere tacto y experiencia, ningún TESA es fácil de ganzuar, y esa es la razón de hacer este vídeo, el mostrar cómo se ganzúa este en concreto, y en el siguiente paquete se lo devolveré para que pueda intentarlo él, y que tenga una referencia, y vea cuáles son sus fallos para poder corregirlos, nos pasa a todos y es la única manera de aprender, fijaros cómo es el TESA T10P, el TESA T10P tiene 11 pernos activos, 11, 6 que habitualmente están colocados en la parte inferior, si es un perfil europeo, en este caso están colocados aquí arriba, y 5 más activos que habitualmente están en la parte superior, y en este caso van a estar en la parte inferior, como veis tenemos de todo, en la fila de seis tenemos algunos muy largos, como cuarto y quinto, uno de ellos, no recuerdo si es el quinto, no hay que tocarlo, está colocado desde el principio, tenemos pernos muy cortos, como el segundo, requieren tensión alta para colocarlos, y en cuanto a los superiores, que en este caso están en la parte inferior, también tenemos de todo, largos, que están colocados desde el principio, como primero y cuarto, y más cortos que hay que colocar como el resto, segundo, tercero y quinto, dejadme que lo coloque en el aprieto, vemos qué herramientas vamos a utilizar, qué estrategia vamos a seguir, y le hacemos el ganzuado y desmontaje, no sé lo que llevará dentro, habitualmente suelen estar amaestrados, pero este me imagino que no lo estará, si no sería más fácil de ganzuar, así que vamos a intentar hacerle apertura y desmontaje, vamos a colocarlo en el aprieto, nos vemos en un momento, hasta ahora, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, vamos a comprobar que funciona, ahí está, va perfecto, va muy muy suave, está como nuevo, ahí tenemos la codificación que hemos visto, voy a utilizar este tensor, es un tensor chino, no tiene ningún misterio, colocado así, en sentido antihorario, simplemente porque me resulta más cómodo hacer tensión en esta posición, y no tapo el boca llave ni nada, y voy a utilizar esta ganzúa, es una pala triangular casera, una pala relativamente larga, esto es importante, daros cuenta de que estamos circulando entre dos filas de pernos que se entrelazan, y necesitamos pasar entre ellos sin empujarlos sin querer, hay que utilizar la ganzúa más fina posible, en este caso, la pala triangular es la clave, si no tenéis una, tenéis que fabricarla, y la apertura, qué cosas he visto yo en esta apertura que pueden conducir a error o al fracaso, los seis pernos superiores se colocan en primer lugar, y se colocan con tensión media a alta, es un Tesa, tiene pernos biselados, es el comportamiento típico de un Tesa, va a pedir retoque, depende de la cerradura, esta no pide demasiado retoque, pero es así como se comporta, tensión medio a alta, y tocar y tocar, hasta que conseguimos colocarlos, cuando conseguimos colocarlos, el rotor cae en un pequeño falso, es muy evidente, ya sabemos que hemos terminado con esos pernos, no tenemos que volver a tocarlos, y pasamos a los inferiores, que habitualmente están arriba, en un perfil europeo, esos inferiores son apenas una lenteja con un muelle adosado, se manejan con tensión baja, ese puede ser uno de los errores, seguir manteniendo tensión alta, como en los de la parte superior, se manejan con tensión baja, e incluso a la hora de colocarlos, el rotor da una pequeña rotación, hay que dejarle volver hacia atrás, porque si no se bloquea, y no vamos a conseguir colocarlos, ni vamos a conseguir la apertura, esas son las dos cosas que he visto yo, que pueden conducir al fracaso, el manejo de las tensiones, que son diferentes para cada fila de pernos, y el manejo de los pernos, de los cinco pernos, que requieren que les dejemos volver hacia atrás, una pequeña rotación, bueno, vamos allá, empezamos con los de arriba, tensión en sentido antihorario, tensión media alta, primero nada, segundo nada, tercero pide un clic, cuarto un ligero clic, quinto nada, sexto pide un ligero clic, salimos, a ver si nos deja salir, hay muchos pernos, y ahora al empezar ya se han ido colocando, y se quedan algunos muy duros, vamos a ver, primero nada, segundo nada, tercero un ligero clic, cuarto nada, quinto, sexto pide un clic, hay muy sonoro, vamos a salir, me para el primero, pide, ahí está, ahí lo habéis visto, al colocar el primero, ha dado un giro muy evidente, hemos caído en un falso, ahora tenemos colocados todos los de arriba, y vamos a pasar los de abajo, hasta ahora veníamos con tensión fuerte, ahora vamos a pasar a una tensión leve, vamos allá, primero nada, segundo pide, fijaros, no sé si se aprecia, pero le tengo que dejar volver hacia atrás, ahí está, lo colocamos, tercero pide, le dejo volver hacia atrás, muy poco porque se saltan con facilidad, ahí lo colocamos, y quinto, quinto pide, vamos a ver, ahí está, lo rozo, le dejo volver hacia atrás, y lo tendríamos abierto, realmente no es el más difícil de los T10P, pero es un TESA, no es fácil, no creáis que es fácil, yo lo he abierto muchas veces, le tengo cogida la tensión, que es la clave en todas las aperturas, y es así como se abre, esas son las claves del manejo, las tensiones diferentes en cada fila, y hay que dejar volver hacia atrás, vamos a ver si lo puedo desmontar, hace tiempo que no desmonto uno de estos, el hecho de tener dos hileras siempre es problemático, no sé si utilizar la llave o cómo hacerlo realmente, sí, voy a cerrarlo, para quitarle el clip, estos clips van muy duros, si no está cerrado, ahí ha volado, luego lo buscaré, está aquí, no, este no es, este creo que es, y ahora... la verdad es que no sé si utilizar un follower, o directamente desmontarlo tal y como está, vamos a ver, vamos a intentar meter una lámina, sería mejor meter la lámina aquí, para los superiores que son muy finos, veis, tengo dificultades para meterla, son realmente unos contrapernos muy finos, y pueden dar muchos problemas al desmontar, podemos cazar un muelle, fácilmente, y estropear la cerradura, vamos a ver... vamos a ver si consigo desmontarlo... vamos a ver si consigo desmontarlo... y 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 bueno, ya lo tengo desmontado aquí, un poco desastre, se ha quedado un muelle ahí metido, ahí lo podéis ver en la tercera posición, y no le da la gana salir, ahí tenéis los alojamientos para los cinco, para los seis, aquí hay muy poco espacio, fijaros en qué poco espacio son capaces de meter, en este pequeño espacio de aquí, contraperno y muelle, son muy pequeños, es por lo que os decía que hay que dejarles libertad, manejarlos con con poca tensión, porque actúan como un spool, tienen un borde... vamos ahora a hacer un zoom, ahí está, el borde exterior es más ancho, es estrecha para encajar el muelle, entonces es fácil que la línea de corte caiga aquí, y actuaría como un spool, hay que volver hacia atrás para que esta parte más ancha del extremo sea capaz de saltar, todos los pernos de esa línea de cinco son iguales, aquí los tenéis, dos diámetros para controlar lo que sobresalen dentro del boca llave, pero nada especial, incluso yo creo que ni siquiera están biselados, quizás este un poco, pero no, y todos los contrapernos son iguales, de diferentes longitudes suelen ser, aquí no sé si se llega a apreciar, pero conviene no revolverlos, porque si desmontamos y montamos y los cambiamos de sitio, es probable que no funcione, la línea de seis ya es otra historia, es como los Tesa, normales, aquí lo tenéis, pernos aserrados y biselados, que se pasan con mucha facilidad, funcionan muy bien, una pasada, me encantan, son mis favoritos, contrapernos, en este caso, en vez de doble aserrados, tienen solo una aserradura, es por el espacio disponible, que es menor que en un perfil europeo, y los muelles típicos de Tesa, de acero, muy fuertes, todos pernos y contrapernos iguales, aquí los tenéis, aquí no importa el orden en que lo saquemos, y el muelle que falta, que está metido aquí, una cerradura que me encanta, espectacular, es mucho más sencilla de ganzuar que su antecesor, el T10, sin ninguna duda, pero es divertida y puede dar problemas, sin ninguna duda, he intentado dar un poco las claves de la apertura, espero que le sirva a Iñaki y a todos para para disfrutar con estas cerraduras, y bueno, esta ha sido la apertura de este T10P, espero que os haya gustado, que os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo